Música Bella e inteligente Fue un error dejarte ir ¿Estás arrepentido de haberme abandonado para casarte con Victoria? Dichosa tú que puedes vivir sin arrepentimientos ¿Tú estás borracho? No, no, para nada ¿Por qué no nos sentamos a conversar con calma? No tengo nada que hablar contigo, Ramón Y tampoco entiendo por qué estás tan interesado en hablar esta misma noche Si te preocupa la orden de desalojo, aquí la tengo Dile por favor a Victoria que me desocupe la casa en tres días No, 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 Pablo, yo no quiero hablar de eso contigo Surgió algo que me tiene preocupado Por ti ¿Tú estás preocupado por mí? Sí, lo estoy Y mucho No me digas ¿Y qué es lo que te tiene tan preocupado? ¿Qué tan estrecha es tu amistad con Adrián Lozano? ¿Y eso a qué viene? Porque esa amistad puede poner en riesgo tu vida y lo de él ¿Qué? Sentémonos Y déjame que te explique ¿Lo de él o no? ¿Quién que te명이amat en riesgo? ¿Qué tan estrecha es la que tiene tan黄abú?